Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Ahora, prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su programa Descalzos al Aire. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María del Jerusalén, pues le damos una feliz tarde a cada uno de quienes nos están escuchando y nos están viendo también a través de RadionatividadTV.com. Pues agradecidos por su sintonía siempre. Les habla Fray Jonathan Pedrosa, certificado de locución número 52.796 de la Universidad Central de Venezuela. Es un placer para mí compartir con cada uno de ustedes estos martes en los cuales hemos estado haciendo esta serie de programas acerca del discernimiento espiritual. Y hoy, pues como cierre de este ciclo de programas, vamos a hablar ya más específicamente de lo que es el acompañamiento espiritual en sí. El día de hoy, pues me encuentro con una gran amiga, Carmelita Seglar. Ella es Carolina Pérez, que en esta tarde, pues nos acompaña. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Feliz de poderlos acompañar y bueno, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que nos escuchen. Así es, pues vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al Señor, pues que precisamente con la gracia de su Espíritu, sea el que siempre nos acompañe, nos guíe y sobre todo nos conduzca de su mano para transmitir lo que él mismo desea transmitir a través de este estudio, a través de estos micrófonos. Para que sea el mismo Espíritu de Dios el que nos ilumine constantemente, sobre todo también para ser testigos de su amor en medio de este mundo y para ser acompañantes de aquellos quienes más nos necesitan cada día y sobre todo, no porque seamos nosotros los más importantes, sino sencillamente porque vivimos abiertos y disponibles a que la acción de Dios actúe en nosotros y también sobre aquellos que vienen a nosotros para encontrarse con el mismo Jesucristo. Y vamos a pedir también, pues, la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María del Monte Carmelo, para que ella siga asistiendo nos constantemente a cada uno de nosotros y de su mano nos lleve a su Hijo Jesucristo. Esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y una de las cosas importantes, pues, que hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes a lo largo de estos programas es que el discernir es fundamental, pues, para vivir el acompañamiento. Por esta razón, una de las cosas importantes con la cual debemos quedarnos es que el discernimiento nos ayuda a cada uno de nosotros a que aprendamos cada día a reconocer, pues, el camino por donde nos quiere llevar Dios. Y eso va a ser siempre como uno de los argumentos, pues, importantes a tener siempre en nuestra vida. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Pues una santa del Carmelo decía que no lo sabemos. Lo único que sabemos es que es el mismo Dios el que nos lleva de su mano. Y bueno, al regresar de este primer corte musical, pues, vamos a ahondar más en lo que es el acompañamiento espiritual. Ya regresamos. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Muy buenas tardes, pues, les habla Fray Jonathan Pedrosa. En esta tarde, pues, me acompaña Carolina Pérez, Carmelita Seglar. Y vamos a estar ahondando sobre el acompañamiento espiritual. Recordemos que hemos estado a lo largo de estos programas conmigo, pues, un poco ahondando sobre qué es el discernimiento espiritual y el discernimiento desde Santa Teresa de Jesús. Hoy vamos a ahondar, pues, más en lo que es en sí el acompañamiento. Y les decía, pues, en el segmento anterior que discernir, pues, es aprender a reconocer por dónde nos quiere llevar Dios. Esta es una de las cosas importantes en medio de nuestra vida. Y sobre todo que nos ayuda a cada uno de nosotros a estar, pues, atentos a lo que Dios, pues, quiere para nosotros. Una de las cosas importantes siempre dentro del acompañamiento y dentro del discernimiento es que lo que busca es el optar por la vida, es decir, que la persona sea capaz de buscar y elegir las cosas que nos den vida. Y también no solo nosotros, sino que también le dé vida a los otros. Va a ser fundamental. Y eso se va a ir manifestando, va a tener unas manifestaciones, pues, en la persona que realmente se dispone a vivir ese discernimiento en su vida. Y es que una de las cosas importantes que va a repercutir en ella o que va a empezar a, digamos, los frutos que se van a empezar a dar en la persona es que sencillamente va a vivir constantemente con una autoestima positiva. Recordemos que hay algo importante, pues, en el desarrollo de la persona que muchas veces en medio de nuestras vidas tal vez no sabemos nosotros o no reconocemos en nosotros las cosas buenas. Recordando siempre el hecho de que somos más como certeros a la hora de decir las cosas negativas de nosotros como personas, como seres humanos y muy pocas veces somos propositivos para decir cuáles son nuestras cosas buenas. Que realmente es lo que nos da valor a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, pues, el optar por la vida, el optar por esas cosas que dan sentido a la vida nos van a ayudar a nosotros a vivir, pues, esa autoestima positiva en medio de nuestra vida. Y es lo que va a reflejar, pues, precisamente en ese trabajo, pues, que vamos a ir haciendo. Un trabajo que va a ser equilibrado. Otra de las cosas importantes en medio de la vida y sobre todo el discernimiento y de aquellas personas que optan por encontrar el sentido de la vida va a ser esa capacidad de descubrir el valor de sí mismo. Es decir, ese cuidado personal. Y una de las cosas importantes, pues, que se manifiesta en las personas o como seres humanos, por ejemplo, es el descanso. A veces nosotros, en medio de nuestra vida, como que no tomamos muy en cuenta, pues, esto. Y en la iglesia, pues, a veces los servidores no toman en cuenta esto. Recordemos que Jesús, pues, muchas veces se retiraba a orar. Se retiraba a tener un espacio con sus discípulos. Y iba a vivir ese encuentro personal. Pero un encuentro, pues, que nos lleva a recuperar nuestras propias fuerzas. Inclusive nosotros dentro de nuestra vida, sobre todo los religiosos, tenemos espacios en los cuales, pues, nos permitimos el hecho de descansar, de compartir con los nuestros. Pero también ese espacio para sencillamente recuperar nuestras fuerzas y vivir ese encuentro con Dios, pues, más cercano. Otra de las cosas importantes que el discernimiento va a permitir en nuestra vida es esa disposición para el diálogo y el perdón. Y también, pues, en medio de ese discernimiento que se va haciendo a medida que se va viviendo y encontrando la voluntad de Dios, se va produciendo ese cambio radical en las personas. También el comportamiento, pues, de la misma. Y una de las cosas importantes, pues, que se va a manifestar es el hecho de que debemos conectar, pues, con la fuente de nuestra vida, que es Dios. Esa fuente que se encuentra en lo más profundo de nuestro ser y que, pues, muchos llaman que es conectarse con ese manantial de agua viva. Pero, a veces, conectar con ese manantial de agua viva es lo más difícil. ¿Por qué? Porque hay que sanar muchas veces esos traumas o golpes personales que hemos vivido, pues, a lo largo de nuestra vida. Y es sanar y es comprender, pues, nuestra... e ir comprendiendo nuestra realidad para que Dios mismo actúe en nosotros y que a partir de allí podamos nosotros realmente encontrarnos con la fuente de nuestra vida. Y una de las cosas, pues, que compartíamos antes de irnos al... mientras estábamos en la pauta musical, pues, el hecho que Carolina, pues, decía que habían esos dos... habían dos tipos de acompañamiento y que ella ahorita, pues, nos los compartirá. En el discernimiento... El discernimiento no solo se hace cuando estamos solos. Precisamente, discernimiento y acompañamiento van de la mano. ¿Por qué discernimiento y acompañamiento? Porque cuando yo estoy en una toma de decisiones, que es el discernimiento, que es lo que dice que es el discernimiento, necesito de una persona que a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, una persona con madurez en la fe, me ayude a caminar y me ayude a discernir exactamente cuál es la voluntad de Dios. Precisamente porque eso se llama discernimiento y acompañamiento espiritual. Pero, ¿cuáles son los tipos o modelos de acompañamiento? Bueno, hay un acompañamiento que es directivo y otra es acompañar a la libertad del ser humano, desde la libertad del que es acompañado. Y el acompañamiento es directivo, eso va a depender de la persona que acompaña, de ver cuál es la realidad de la persona que está acompañando, conocer sus procesos, conocer qué es lo que está viviendo, saber si en realidad necesita dirigir algo dentro de su vida, si lo están meritando, o si simplemente le ayuda a discernir entre las opciones que la misma persona presenta. Así es. Y una de las cosas que hemos podido compartir con respecto a esto es que muchas veces dentro del sacramento de la confesión, de la reconciliación, pues vienen muchos casos que no necesariamente vienen precisamente solo a confesar sus pecados, sino que vienen a compartir la vida misma, vienen a compartir lo que están viviendo, lo que están sufriendo, o lo que han ido sufriendo a lo largo de su vida. Y una de las cosas importantes que siempre se manifiestan en estos espacios es sencillamente el hecho de ayudar a las personas, a orientar a las personas a buscar a un acompañante en medio de su vida. Y pudiéramos preguntarnos, sobre todo de cara a los laicos, que son la mayoría en medio de nuestra iglesia, qué tan importante o qué tan necesario es encontrar un acompañamiento espiritual para la vida. Bueno, yo creo que el acompañamiento espiritual es una parte neurálgica dentro de la vida cristiana. ¿Por qué neurálgica? Porque constantemente estamos tomando decisiones. Pero, ¿desde dónde estamos tomando las decisiones? Desde la conciencia, desde la vida del espíritu, desde la vida solamente humana. Y resulta que lo estamos tomando desde todas esas áreas, porque el ser humano es psico-neumasomático. Es decir, nosotros somos mente, espíritu, cuerpo, alma, y todo eso es unido. Dios cuando nos sana, nos sana unidos. Hace un momento usted nos decía que lo primero que hace el discernimiento, dentro del discernimiento, es la sanación. O lo que busca el ser humano es sanar. ¿Es por qué? Porque somos seres en relación. Eso lo dice la espiritualidad. Eso lo dice Santa Teresa. Somos seres en relación. Y esas relaciones, por eso es que precisamente nosotros buscamos de otras personas que nos acompañen a caminar. Sí, definitivamente, ¿de dónde empieza el acompañamiento? El acompañamiento empezó de manera clerical, o sea, desde los sacerdotes. Pero actualmente, como dice el magisterio de la iglesia, los laicos somos el brazo extensivo de la iglesia. Entonces, a esas partes donde no pueden llegar los sacerdotes, porque no son tantos, quisiéramos en Dios que fueran muchos más, pero en vista de que no son tantos, pues, ¿qué nos corresponde a nosotros los laicos? Tomar nuestra responsabilidad dentro de la iglesia y formarnos, formarnos. Lo más importante creo que del acompañamiento es esto, de formarnos. Porque a veces puede pasar que nos confundimos y creemos que ser consejeros es ser acompañantes. Y definitivamente el consejo es un don del Espíritu Santo, más no es un acompañamiento. Así es, y bueno, vamos a seguir pues rondando sobre este tema al regreso después de esta pausa musical. Ya regresamos. La Trinidad. He ahí nuestra morada. Nuestra casa. La casa paterna de donde no debemos salir nunca. Y regresamos a este programa de Descalzos al Aire. Estamos hablando sobre el acompañamiento espiritual. Como les compartí anteriormente, estamos con Carolina Pérez, Carmelita de Seglar. Y una de las cosas que planteaba anteriormente en el segmento anterior era una importancia en estos tiempos que vivimos de los laicos en la iglesia. Ciertamente, tanto los sacerdotes como los religiosos, las religiosas, tienen un papel fundamental pues en medio de nuestra iglesia con respecto al acompañamiento. Y somos quienes hemos ido llevándolo pues a lo largo de los años. Pero algo que es muy importante y sobre todo que Carolina mencionaba, era que es fundamental la formación. O sea, es entender y comprender que, bueno, el Señor a través de su gracia nos da sus dones. Los dones que nos permiten a nosotros de alguna u otra manera experimentar en medio de nuestra vida pues lo que Dios va obrando en nosotros. Y que a través de esos dones también podemos nosotros ir caminando y descubriendo cuál es su voluntad. Pero también dentro de la formación pues sistemática va a ser fundamental pues conocer otras áreas del conocimiento. Como por ejemplo, la teología ciertamente es fundamental pues en medio de nuestra vida, la teología espiritual. Pero también pues conocer otras ciencias. A lo mejor no vamos a ser especialistas en cada una de ellas, pero sí tener nociones que nos permitan a nosotros crecer como personas, sobre todo en los distintos ámbitos que nos permitan a cada uno de nosotros ir conociendo, ir conociendo esos rasgos fundamentales de la persona. O sea, conocimientos como a nivel sociológico, a nivel psicológico, conocimientos inclusive muchas veces que nos permitan a nosotros reconocer ciertos aspectos. Yo creo que es algo fundamental y es una de las cosas creo que importantes pues dentro de este campo. No es dejar a un lado el hecho y de poner en primer lugar que la gracia es lo que principalmente, que Dios mismo es quien con la gracia de su espíritu nos ilumina, pero también tenemos que ayudarnos cada uno de nosotros. Y sobre todo no caer muchas veces que podemos hacerlo en la soberbia de creer que no sabemos absolutamente todo, sino que este camino, en este camino es importante siempre esa formación permanente. Y yo creo que es una de las cosas fundamentales pues en este punto el hecho de conocer sobre esta ciencia. Y pudiéramos preguntarnos pues en este punto qué tan importante es mantenernos en esa formación permanente pues para acompañar a esas personas que llegan a nosotros. O sea, no necesariamente a los sacerdotes, a los religiosos o religiosos, sino también a los laicos. Pero también la importancia pues en este punto, y pudiera ser otra pregunta, bueno, ¿en qué momento nos toca a nosotros redirigir? Porque puede ser que, y tenemos que reconocer que hay ciertos límites, por ejemplo, inclusive a nivel religioso, para muchos sacerdotes, a pesar de que podamos conocer muchos campos o tener conocimiento amplio en algunos campos, pues no son, no es nuestra especialidad. Y sobre todo también debemos decir, bueno, hasta aquí llego yo. Y a partir de este momento pues llega otra persona o tiene, o es necesario pues que la persona vaya a otra instancia, a otro lugar, pues que permita realmente ayudar, a acompañar pues el proceso que la persona a nivel espiritual está viviendo. Sí, de hecho el acompañamiento es un don, es un don de Dios, es un don de la gracia, es un don del espíritu. Pero como todo don, así como la música, así como el canto, así como la danza, así como la predicación de la palabra, todo don debe ser formado o mejor dicho, moldeado a Dios. Pero para ser moldeado, bueno, tiene que ser esculpido, y tiene que ser este, como la vid, cuando la vid, cuando el Señor dice que quiere hacer crecer la vid, entonces la poda. Eso es la formación, es una manera de pulir el don que el Señor nos ha dado. Y el acompañamiento, pues podríamos decir que tiene un trípode, y es que para uno poder acompañar o vivir la experiencia del acompañamiento, tiene que tener como tres bases principales. Definitivamente siendo don, la primera base es la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo, porque nosotros no acompañamos desde lo que somos. Si acompañamos desde lo que somos, corremos el riesgo de acompañar al otro proyectando nuestra propia vida. Entonces, diciéndole al otro, no, haz esto, haz lo otro, haz aquello, pero ¿desde dónde? ¿Desde Dios? ¿Desde el Espíritu Santo? ¿O desde lo que a mí me ha pasado? Entonces, eso es como una línea muy delgada de riesgo que corremos cuando acompañamos. Lo otro importante es la formación, lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué la formación? Bueno, evidentemente porque la formación nos ayuda a discernir qué es de Dios y qué es mío. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo desde Dios y qué es lo que estoy diciendo desde mi experiencia? Y no quiero decir con esto que no podamos compartir nuestra experiencia, claro que la podemos compartir, pero siempre adicionándole la parte de ayuda hacia el otro. En el acompañamiento cuando yo digo, a mí me pasó esto o me pasó esto o otro, pareció lo que tú estás viviendo, es para enriquecer la experiencia del otro y ayudarlo a que su experiencia sea mejor. Y la más importante es una experiencia de fe. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hablar desde lo que no hemos vivido. Podemos acompañar desde muchas realidades, pero definitivamente acompañamos mejor desde lo que hemos vivido. Y algo que he aprendido también en este camino de formación ha sido de que de lo que Dios nos ha salvado, de eso vamos a ayudar a Dios a que salve a otros. A mí eso me parece muy interesante porque Dios nunca nos va a colocar personas en el camino que evidentemente no hayamos vivido cosas que ellos han vivido para poder acompañarlos desde esa realidad. Pero cuando no, tenemos que tener la humildad, como dice la santa, todas las virtudes teresianas, pero la humildad que aunque la digo de última, las envuelve a todas, de reconocer lo que hablamos. O sea, hay un punto, un límite donde yo puedo llegar y un límite a donde ya yo no puedo hacer nada. Y es porque el acompañamiento espiritual no tiene nada que ver con una terapia psicológica, ni con una terapia psiquiátrica, ni con una psicoterapia. O sea, el acompañamiento espiritual es evidentemente eso, acompañar en el espíritu a discernir la vida y la voluntad de Dios. Nada más. Así es, y una de las cosas importantes que mencionaba Carolina al inicio, y tal vez es interesante compartir lo que nos dice la palabra de Dios en la lectura de los libros a los hebreos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 2. Dice la palabra muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instruyó, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Yo creo que una de las cosas importantes, de manera especial dentro del acompañamiento espiritual y que nunca debemos dejar a un lado, es el hecho de saber que las personas siempre vienen de medio de sus vidas necesitadas de, como decía al principio, de conectar, de querer conectarse, de desear conectarse pues con la fuente. A veces buscamos tal vez, o buscamos acompañar a las personas desde muchos modelos que tal vez ni siquiera son cristianos, pero que una de las cosas que va a ser siempre importante es el hecho de reconocer que quienes estamos nosotros, a quienes estamos nosotros acompañando y sobre todo quienes estamos acompañando pues lo hacemos desde el mismo Jesucristo y de manera particular pues este hecho. O sea, en Jesús encontramos nosotros, en medio de nuestra vida, pues a cómo debemos hacerlo y sobre todo como esas cualidades, esas actitudes, sobre todo de cara a quien viene a nosotros, de cara a quien quiere ser acompañado, a quien desea ser acompañado. Es el hecho de que nosotros a través del acompañamiento también, ciertamente como un don, pues que debemos ir nosotros cultivando en medio de nuestra vida, pero nunca olvidarnos que queremos nosotros a través de él, es que la persona viva o siga viviendo y sobre todo siga ahondando y siga profundizando en su encuentro personal con Jesús. Que al final de todo, pues es a través de él y es en sus actitudes, es en su obrar en que nosotros encontramos pues finalmente la fuente sobre la cual deseamos nosotros compartir y dar de beber pues a las personas que vienen a nuestra vida. Y una de las cosas también importantes es el hecho de que bueno, pueden existir muchas actitudes de parte de nosotros. Carolina decía una cosa importante, que a veces nosotros podemos acompañar desde las realidades que no han sido sanadas en medio de nuestra vida y podemos nosotros muchas veces proyectar muchas situaciones, muchas circunstancias en las personas. Y sobre todo una de las cosas que dicen nuestros santos padres, y de manera especial San Juan de la Cruz, es que por el desconocimiento de este espíritu, por el desconocimiento del alma o del saber acompañar a las otras personas, es que podemos hacer que hierren el camino muchas veces. Por eso es que es tan importante el poder reconocer en medio de nuestra vida la importancia y por eso tal vez el énfasis en querer ayudar a las personas a descubrir este tema pues tan importante, pero sobre todo de alguna u otra manera ofrecer también las herramientas necesarias para que las personas en medio de su vida puedan ir de alguna u otra manera pues en medio de sus vidas puedan ir cultivándolas, puedan ir teniéndolas y sobre todo ver qué hacer. Y de manera especial pues tanto los sacerdotes, religiosos, religiosas y también pues los laicos, darse cuenta de la importancia de formarse en este ámbito, en acompañar a los otros, porque es lo que hacemos nosotros en medio de nuestra vida. O sea, vivimos en comunidades, son comunidades que están presentes en nuestras órdenes, en nuestras congregaciones, en nuestros institutos, en nuestras parroquias, y que muchas veces muchos de estos grupos tienen personas al frente. O sea, personas que de alguna u otra manera, si vamos nosotros a, en este caso, a buscar ver quiénes son estas personas, es poder descubrir realmente si están o no están preparadas para acompañar. Y sobre todo, algo importante para acoger. Algo que, en la lectura que hacía, que sobre todo el acompañamiento, acompañamiento, pues de alguna u otra manera, tiene como trasfondo este de pastorear, o sea, de ayudar a las personas, de alguna u otra manera, a encontrar pues su camino, a encontrar el redil. Pero no a encontrarse conmigo, no a encontrarse, pues digamos, con el sacerdote, con el religioso, con el laico, sino es a encontrarse con el mismo Jesucristo. De hecho, eso me hace acordar a un predicador del Papa, que nos decía que la vida espiritual tiene todo un itinerario, pero él lo refería a la parte como del fútbol, que en el fútbol siempre hay dos tiempos. En el primer tiempo se aplican unas estrategias, y en el segundo, si vamos perdiendo, aplicamos otras. Entonces, que en la vida espiritual es algo así, como que, bueno, primero hay un encuentro con Dios, ese encuentro nos deja encendidos, llenos de amor de Dios, que queremos seguir conociendo, y queremos seguir ahondando, y queremos seguir profundizando, queremos irnos a servir, pero también hay procesos humanos que tienen que irse atendiendo, porque a veces podemos incurrir en eso de llenarnos de servicios, de llenarnos de hacer cosas, pero no nutrimos la parte espiritual. Entonces, ¿para qué es el acompañante? Precisamente para eso. Claro, muy, muy, muy bien. Bien, acabamos de tener un encuentro con el Señor, estamos enamorados del Señor, vamos a la fuente, la fuente de Jesucristo. Hay alguien que está buscando el camino, ¿y quién es el camino? Jesús. Hay alguien que está buscando la verdad, ¿y quién es la verdad? Jesús. Hay alguien que está buscando mejorar su vida, ¿y quién es la vida? Jesús. Entonces, evidentemente, la respuesta siempre va a ser Jesús. Pero, ¿Jesús de qué forma? Ahí es donde viene la intervención del acompañante. Bueno, porque, bueno, me está pasando esto en mi vida, estoy viviendo de esta manera, yo no sé si a ustedes les ha pasado, puede ser que no, a mí sí me pasa, o me pasó que yo empecé la vida espiritual con Dios y yo pensaba que estaba en el cielo fascinada, ya en el nivel, no sé, de la espiritualidad, y cuando llegaba a mi casa, mi mamá decía que no se me notaba, mi hija decía que no se me notaba. Entonces, puede estar pasando que de esa experiencia Dios esté pasando de la iglesia, de puertas de iglesia para adentro, pero que está pasando de puertas de iglesia para afuera, o mejor decir que está pasando de las puertas del corazón hacia adentro, porque la vida interior se cultiva. Entonces, para eso es el acompañamiento, para discernir la vida interior, mis procesos interiores, qué es lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, y evidentemente, la humildad de poder decir si necesito a alguien que me acompañe, que me diga por dónde estoy caminando, que me diga hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque los discípulos de Maús iban dos, iban dos, eran dos. ¿Y Moisés con quién caminó? Con Aarón. Moisés tampoco fue solo cuando el Señor lo envió. Y ahí empieza la línea profética cuando estábamos hablando ahorita que el Señor habla de muchas maneras. Bueno, habla a través de sus profetas, de sus enviados, de sus mensajeros. Puede que nosotros podamos decir, no, pero yo me comunico directamente con Dios. Muy válido. Si usted se comunica, me parece excelente. Pero, ¿cómo sabes? Evidentemente, esa comunicación con Dios es así. Bueno, porque tiene que tener a alguien al lado que le ayuda a discernir. Y eso, pues, lo vamos a seguir ahondando en el siguiente segmento. Vámonos a otra pausa musical y regresamos. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Así es. Bienvenidos nuevamente a su programa Descalzos al Aire. En este día, pues, acompañado de Carolina Pérez, es Carmelita Seglar. Estamos hablando sobre el acompañamiento espiritual. Y una de las cosas, pues, que quedaba en el segmento anterior era precisamente el hablar acerca de ese cultivar, pues, la vida interior que nos va a permitir a nosotros descubrir, pues, realmente qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero, muchas veces en nuestra vida se presenta esa necesidad de acompañar. y hemos estado hablando de que no todo el mundo es acompañante y pudiéramos nosotros preguntarnos, bueno, y tal vez las personas que nos están escuchando pudieran decir, ok, pero entonces, ¿a quién buscamos? ¿A quién podemos buscar nosotros en medio de esta necesidad que tal vez estamos experimentando en nuestra vida? O sea, ¿qué características debo buscar yo en esa persona que deseo que me acompañe? O sea, ¿qué elementos debería poseer esta persona? Bueno, una de las cosas importantes que dice San Juan de la Cruz para ir a donde es hay que ir por donde no es y podríamos decir que no es un acompañante. Un acompañante no es un consejero porque cualquier amigo nos puede aconsejar pero si en realidad no tiene la madurez que es una de las características madurez en la fe ¿a dónde nos puede llevar este amigo? Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos pues nos vamos al barranco. Entonces, ¿qué no es? No es un consejero. Un acompañante me ayuda a caminar con Dios y a discernir qué quiere Dios en mi vida. Lo segundo importante, el acompañante tiene que tener una vida de fe coherente, es decir, que lo que hace va de acuerdo con lo que dice porque normalmente podemos ver personas o podemos ser personas que dicen ay, pero mire tan bonito que habla pero entonces hay que ver si no solo habla bien, si no solo puede expresarse bien, sino que también qué tipo de vida espiritual le está llevando, cuál es el hondón que hay en su corazón. Está claro que la primera mano que nos puede estar acompañando es la mano del clero porque para eso también están formados los sacerdotes, sobre todo los religiosos y voy a hablar desde mi espiritualidad, desde la orden del Carmelo Descalzo, ese es el carisma del Carmelo, el acompañamiento. También los jesuitas lo hacen con San Ignacio Loyola, pero también hay laicos que están formados para poder acompañarnos, pero no todo el mundo puede ser acompañante y no porque no podamos dar un buen consejo, no porque no tengamos una buena intención, no porque no podamos ayudar a otras personas, sino porque muchas veces nuestras realidades de vida van a envolver ese acompañamiento y van a hacer que el otro, como estábamos diciendo hace un momento, que el otro en vez de avanzar, retroceda. O muchas veces en vez de encontrar una respuesta, pues encuentren más preguntas. Y es muy importante saber, en una de las formaciones nos decían a nosotros, había un caso en particular que estábamos discutiendo y en ese momento la persona que acompaña le dice al acompañado, no vale, pero si el padre te está corriendo de la iglesia, pues vete, dile que ya no quieres estar ahí y te vas para otra. Entonces creo que esas son las cosas que nosotros no estamos preparados para decir. Entonces, si no hay una madurez en la fe, si no hay una madurez en los procesos humanos, si no hay una formación, si no hay un discernimiento, si no hay oración constante, porque incluso para ser acompañante, ¿qué se necesita? Bueno, de discernir qué es lo que el espíritu, lo que Dios quiere para esa persona. Entonces, si no estamos nosotros en constante unión con Dios, ¿desde dónde vamos a hablar? ¿Desde dónde vamos a dirigir? ¿Qué le vamos a decir a esa persona? y sobre todo comprender de que no tenemos que decirle ninguna cosa que tiene que hacer porque a veces creemos que eso es acompañar. No, pues haz esto, haz lo otro. No, eso lo hace un terapeuta. Un terapeuta, si tiene la potestad conociendo los procesos, decir, bueno, ¿estás viviendo esto? Haz esto. Pero nosotros como acompañantes no tenemos esa potestad. Nosotros solo ayudamos a discernir desde la madurez del espíritu, desde el don de la palabra de Dios, desde lo que Dios quiere para esa persona, bueno, evidentemente, bueno, esto es lo que Dios puede estar mostrando en tu vida, pero nunca le damos ni siquiera una receta. Pero también es importante saber que, bueno, el acompañamiento no va a ser un extraterrestre, el acompañamiento pues no va a bajar de, pues vamos a decirlo así, de aquel lugar donde están muchas veces este, donde ponemos a nuestros santos, sino que los acompañantes pues son seres humanos. O sea, los acompañantes también tienen sus procesos personales, sus procesos humanos, espirituales, pero una de las cosas importantes y sobre todo eso lo decía Santa Teresa de Jesús, lo marca mucho el hecho de el estar formados. Estar formados ¿para qué? Pues precisamente para poder comprender de alguna u otra manera pues los procesos no solo humanos sino espirituales de las personas. Pero también es saber que y reconocer que son seres humanos como nosotros. Pero es importante lo que Carolina manifiesta, el hecho de la madurez en la fe. Es decir, por ejemplo, a lo mejor una persona que pueda estar, pueda tener conocimientos en ciertas áreas, que pueda hablar muy bien, que pueda expresarse muy bien, inclusive pues este muchas veces hablar bonito de su experiencia, pero puede ser que esté recién convertido y no conozca muchas situaciones o no conozca a profundidad muchas realidades e inclusive pues no conozca tal vez el, vamos a decirlo así, la historia o tantos elementos pues que son necesarios para ayudar a las personas en este punto. como también pues va a ser importante el hecho de que los acompañantes pues en este punto no es que siempre a lo mejor van a tener cara de amargados, cara de serios, sino que son personas que de igual manera pues como decía anteriormente pues están así como nosotros ahondando pues también en su vida, profundizando en su vida, tal vez estén también, tal vez estén no, están siendo acompañados pues en su vida porque quien acompaña necesita ser acompañado yo creo que es una de las cosas importantes a tener en cuenta o sea a veces podemos decir bueno es que yo soy acompañante de estos grupos de estas comunidades yo soy acompañante de estas personas si es importante o sea es una labor loable la que se hace pero también es importante reconocer que en medio de esa labor y en medio de ese servicio y de ese don pues que Dios nos ha regalado es importante saber que tenemos que ser acompañados porque muchas veces las situaciones que vamos a acompañar no son situaciones tan fáciles tan sencillas y entonces bueno con quien hablamos nosotros no de las cosas que pasan en el acompañamiento sino de lo que vamos experimentando nosotros en nuestro corazón o sea que vamos haciendo nosotros pues con toda esa energía con toda o sea con toda esa tensión muchas veces que podemos nosotros experimentar a la hora de acompañar a las otras personas por eso necesitamos también esos espacios nosotros pues para para ser acompañado y pudiéramos decir bueno pero qué cuál es el proceso de acompañamiento o sea de un acompañamiento espiritual o sea como que cuáles son esos elementos que se pueden presentar en la persona y decir bueno necesito ser acompañado ya hemos visto cuáles son esas características de la persona que acompaña pero también es importante bueno cuál es ese proceso o sea qué es lo que va a suscitar el que yo desee ser acompañado o la necesidad de ser acompañado bueno voy a hablar desde la experiencia porque definitivamente para hacer Teresa lo decía Teresa fue de acompañada a acompañante nadie puede ser acompañante sin haber pasado primero por el proceso de haber sido acompañado que se despierta en el alma por mi parte que se despertó una inquietud o sea tengo esta duda no sé qué voy a hacer me está pasando esto qué tengo que hacer con esto que me está pasando y tener la madurez de poder buscar ayuda porque eso es lo más lo más neurógico tener la madurez es decir necesito a alguien que me ayude en esta inquietud que se me está presentando tengo esta situación no sé cómo la voy a resolver y no sé a quién acudir normalmente acudimos a todas las personas y le pedimos consejo a todo el mundo y en realidad no acudimos a las personas que evidentemente tienen las herramientas para hacerlo importante en este en esto de buscar el acompañamiento es yo lo estoy buscando porque necesito discernir lo que viene desde los programas muy 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 anteriores discernir para qué me está pasando esto ninguna situación que vivimos es una situación para la muerte como dice la misma palabra Dios esta situación no es para la muerte sino para la gloria de Dios pero para eso tenemos que tener alguien que nos diga bueno y de esto que me está pasando qué voy a hacer qué voy a hacer con lo que me está pasando hacia dónde voy con lo que me está pasando sobre todo por las emociones del espíritu o sea qué me está haciendo sentir qué estoy sintiendo en este momento estoy sintiendo tristeza rabia desilusión depresión impotencia entonces vienen muchos sentimientos a mi vida pero yo soy una persona cristiana tengo que andar de bendición en bendición nada de esto me puede afectar porque entonces yo creo en Cristo Cristo es lo máximo Cristo es mi sumo bien y es mi sacerdote para siempre es mi mejor amigo bueno pero es que mi mejor amigo ha puesto personas en el camino para que me ayuden a saber qué es lo que voy a hacer yo con mi vida y en esa humildad de poder saber de que de que no me las sé todas no tengo todas las respuestas yo necesito otra persona que me ayude a caminar que me ayude a ver qué es esto que me está pasando y este muy importante los sacerdotes están formados para esto que es lo que hemos hablado pero nosotros podemos tener dentro de nuestras comunidades personas que nos quieran acompañar o que nos que nos digan bueno si yo sé esto y usted lo puede ver más grande y usted dice bueno si él es más grande pero hay que empezar a ver hacia dónde me está llevando ese acompañamiento cuáles son los frutos de ese acompañamiento cómo estoy creciendo en la santidad cómo me estoy uniendo con Dios a través de eso en realidad me estoy uniendo con Dios a través de eso sobre todo un acompañante tiene y creo que eso es principal a nosotros nos lo decía un fraile Carmelita Dios acompaña a través del acompañante pero Dios también a través del acompañamiento acompaña nos acompaña a nosotros entonces tenemos que tener claro que la ternura de Dios se manifiesta en quien acompaña nadie que nos acompaña nos va a acompañar juzgándonos haciendo juicios o sea una de las cosas más importantes son esas nosotros no vamos a hacer juicio de lo que escuchamos así es y bueno vamos a nuestro último corte musical y ya regresamos la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca así es y regresamos a nuestro último segmento de descalzos al aire pues ya para despedirnos ha sido pues una tarde muy interesante el poder compartir pues en este punto en este momento sobre el acompañamiento espiritual de manera especial pues con nuestra hermana Carolina Pérez Carolina pues ya para finalizar ¿qué recomendarías tú pues a cualquier persona que necesite ya sea ahondar o sea desde el lado de buscar ser acompañante y también desde el lado de bueno de ser acompañados hay dos realidades importantes primero ser acompañado y el ser acompañado es buscar a alguien que nos inspire confianza a quien le podamos abrir el corazón a quien podamos confiarle nuestra vida y saber que poniéndola en sus manos la estamos poniendo en las manos de Dios y que esa persona la recibe como eso como un regalo entra descalzo a nuestra alma con esa ternura y suavidad con la que solo un acompañante de Dios lo puede hacer y segundo bueno si sentimos que Dios nos está llamando a esto que es un don que Dios nos ha dado pues buscar la formación necesaria porque acompañar es un trabajo delicado una tarea y una misión que Dios le da a la iglesia también evidentemente pero que amerita mucha responsabilidad porque estamos llevando un alma y podemos llevarla al infierno o al cielo así es y bueno nosotros también pues dentro del Carmelo una de las cosas importantes que estamos buscando estamos procurando es buscar esos espacios pues para formarnos para crecer no solo humanamente sino también espiritualmente y también desde la espiritualidad del Carmelo pues ya próximamente encontrarán pues noticias sobre algo que un proyecto pues que tenemos precisamente pues para esto para acompañar y también pues para ser acompañados entonces ahí pueden ir accediendo o pueden ir conociendo nuestros espacios de manera especial en nuestras redes sociales arroba OCD Potrero en Instagram OCD de Orden Carmelitas Descalzos OCD Potrero en Instagram pues pueden encontrar ahí siempre tienen información de lo que vamos publicando pues con respecto a nosotros a nuestra espiritualidad y sobre todo lo que estamos haciendo aquí en el Táchira en este lugar que se llama Potrero de las Casas donde está nuestra Casa de Encuentro y Oración San Juan de la Cruz y donde las Eucaristías pues son todos los domingos a las 11 de la mañana así que puedan estar pues allí muy atentos recordar arroba OCD Potrero en Instagram allí pues nos consiguen y bueno pues un placer haber compartido con nuestra hermana Carolina Pérez Carmelita Seglar y que también pues tiene recientico ese diplomado en el acompañamiento espiritual pues así como otros hermanos seglares pues de aquí de Venezuela que pudieron pues compartir esa formación y bueno el hecho es seguir formándose pues para seguir sirviendo y sobre todo discerniendo lo que Dios les va pidiendo en medio de sus vidas y todas esas herramientas pues son muy necesarias muy importantes gracias a todas las personas que nos han escuchado gracias a todos ustedes quienes siempre nos sintonizan martes a martes Dios le bendiga así que bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén se despide de ustedes Fray Jonathan Pedrosa Carmelita Descalzos y bueno nos vemos en una próxima ocasión Dios le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!